Música Mi nombre es Vilma Dubón Domínguez y soy vicealcalde de este municipio de Tocoa. Bueno, la verdad que Misiones del Agua siempre nos ha dado respuesta, siempre nos ha apoyado a la alcaldía municipal y pues el alcalde tomó bien hacer una petición por escrito a Misiones del Agua ya que pues ya teníamos conocimiento que esta institución pues ha estado colocando algunos lavamanos en algunos puntos estratégicos para poder pues atender a la población. Sabemos que Misiones del Agua siempre ha tenido esa apertura con esta alcaldía, la alcaldía de Tocoa y en esta vez pues no ha sido la excepción, nos ha respaldado con este aparato como podemos ver que va a servir de mucho para nuestra población que va a llegar, verdad, a estas instalaciones para poder pues de una u otra forma utilizar y poder nosotros hacer de uso correspondiente. Vamos a cumplir y ya nos dieron pues todas las explicaciones de cómo tienen que utilizarse, cuáles son los insumos que se van a utilizar y nosotros nos comprometemos que una vez terminando los insumos que nos han facilitado Misiones del Agua, pues nosotros asumiremos, verdad, el compromiso con responsabilidad para seguir pues atendiendo pues a la población que estará llegando a estas instalaciones. Nosotros somos los encargados para poder nosotros evitar, verdad, que este coronavirus pues llegue a nuestras familias y tomar todas las medidas correspondientes, utilizando nuestras mascarillas, lavándonos nuestras manos cada momento y pues utilizar todo lo correspondiente para que podamos nosotros salvar nuestras vidas y las de nuestra familia.